Me parece increíble que en pleno centro de Madrid haya un auténtico templo egipcio de hace más de dos mil años. Por eso te he traído aquí. Pero oye, ¿los egipcios aquí? Romanos, cartagineses, sí, pero ¿los egipcios? Te lo voy a explicar, Marisa. El templo este fue un regalo del estado egipcio a España cuando les ayudamos a salvar los templos de Nubia. Mira qué sabe ese pelayo. Bueno, ya de joven cuando me escribías aquellas cartas ya se te veía muy leído. Ya, pero lo que no entiendo es cómo puedo acordarme de todo esto a estas alturas. ¿Por qué? Porque me nublas el sentido. Leído y galante. Me alegro que me lo estés enseñando todo. Bueno, también me ha gustado muchísimo el Palacio Real. La verdad es que Madrid está cuajado de monumentos artísticos. O sea, Manca tampoco se queda atrás, ¿eh? No, claro que no, claro que no. Pero para mí mis joyas son mis nietos. Natural. Bueno, ¿y dónde me vas a llevar ahora? A ver, hay sitios mágicos por todos los sitios. Pero claro, para poderlos visitar tendrás que estar conmigo más tiempo, lo digo yo, ¿no? Que sí, que vendré más a menudo, ya verás. Y además yo quiero invitarte a comer, pues, cangrejos, calamares, ir al teatro, a la zarzuela, al cine, a patinar. Bueno, eso de ir a patinar ya va a ser más difícil, ¿no? Me parece mentira, que a estas alturas de mi vida yo me lo vaya a pasar en grande. ¿Ah, sí? ¿Que lo estás pasando en grande conmigo? Pues ya lo sabes tú. ¿Sabes otra cosa curiosa que me pasa contigo? Pues que me pesan las piernas y que tengo arrugas propias de mi edad, pero por dentro me siento como un adolescente. Y sabes lo que me pasa a mí contigo, pues que me siento como más erguido, más esponjoso. Eso es porque eres muy presumido. Bueno, pero solo para ti. Eres lo más maravilloso que me ha ocurrido últimamente en la vida. Ay, Pelayo.